Entre los amparos que trabajadores del Banco de México interpusieron en la Suprema Corte contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la ley aplica para todos y que no se va a imponer nada, solo se va a aplicar la legalidad. En su tradicional conferencia mañanera desde el Palacio Nacional, López Obrador indicó que estos amparos se tienen que resolver bien, por lo que, no creo que el Poder Judicial se vaya a atrever a violar la Constitución. Explicó que el artículo 127 de la Constitución tiene una excepción cuando se trata de especialistas en algunas materias o sobre personal que es especialista en algún tema, pero, en ese caso no puede tampoco superar el sueldo de un funcionario más del 50% de lo que gane el presidente de la República. Así fue la conferencia de prensa matutina de AML, un especialista, alguien que tenga este matiz y esta característica podría gastar hasta 150 o 160 mil pesos y no más, remarcó. No vamos a imponer nada, es aplicar la legalidad existente. El Banco de México interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta decisión a partir de la revisión que se dio en torno a la aplicación de la ley y de los parámetros que se dieron conforme a la integración del presupuesto para el 2019.